El transudado es un líquido que tiene como característica no semi-inflamatorio. Entonces ya saben al tino que se le digo no inflamatorio, no voy a encontrar celularidad. No debería tener ni un glófilo, ni un pocito, ni un acrófago, nada. Lo otro es que es un líquido claro con una densidad baja, o sea, la concentración hormótica es muy baja y baja cantidad de proteínas, no cero. Lo otro es el transudado, la palabra muy simple debería ser blanco. Blanco transparente. Si yo veo un líquido transparente blanco, puedo decir sin el análisis que lo más probable es que sea transudado. La dificultad está acá, en el exudado. El exudado es inflamatorio, turbio, de ansiedad alta, con proteínas y celularidad. Todo lo contrario. Por lo tanto el exudado puede tener una gama de... Una gama. El problema es que el transudado también tiene su qué. Existe el transudado puro, que es el transudado con apellido, que es el transudado modificado. Profesor, el rosado que vimos que sacaban entonces era... El rosado, lo que le puedo decir que no era, era transudado puro. Pero sí puede ser un transudado modificado o un transudado aséptico. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Es por otro lado, las proteínas o las años. Pero por ejemplo hay proteínas que también pueden cambiar las coloraciones. Pero es de esas años. Por lo tanto ya no puede ser un transudado puro. Ya puede ser un exudado. O, ahí está la dificultad. El transudado que se va modificado. ¿Qué vamos a ver ahora? El transudado puro es un acúmulo de líquido que va a ser asociado al aumento de presión hidrostática. O sea, un paciente que usted pasó mucho fluido. Pasó tanto fluido que le generó un derrame a nivel clásico. Está hablando de una cosa imposible. Pero le generó un derrame y por lo tanto generó líquido. La opción más frecuente o más común es que tenga una falla cardíaca realmente derecha. Y que a lo mejor va a ser el transudado. O bajó mucho la presión. Perdón, la proteína. Bajó la proteína y por lo tanto, como dice acá, disminuyó la presión narcótica. Y generamos un líquido claro. De color claro. Con densidad inferior a 1017. Y proteína bajo 3. En algunos casos, pudiera ser amarillo. Pero amarillo muy transparente. Amarillo, pero amarillo florecente. Ahí podría ser el derrame. Aquí está el problema. ¿Qué está el difícil? El transudado que se llama transudado modificado. ¿Cómo lo vamos a ver? Imposible. O sea, usted va a decir, transudado oscuro si está claro, transparente. Y todo el resto es lo mismo. Transudado modificado. O exudado aséptico. Transudado modificado o exudado aséptico. No lo va a saber a menos que haga un análisis del líquido. ¿Por qué? Porque el transudado modificado va a ser un líquido con proteína superior a 3 gramos por decilitro. Y una necesidad superior a 1017. Pero con los límites que se los voy a mostrar ahora. Y el recuento de células llega hasta 7000. ¿Por qué? Porque sobre 7000 pasa a ser un exudado. O sea, también por eso te decía. La diferenciación va a ir respecto al análisis del líquido. ¿Pero si se interesa este se podría consumir como un exudado? ¿El del perro? ¿El que vimos? Sí. Ese es. O un exudado modificado o un exudado aséptico. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Si yo digo que es un mesotelioma que es de un cáncer. Probablemente tenga más células y sea un exudado aséptico. En cambio, si es solo cardiogénico. Puede ser un transudado modificado. Porque igual tiene muchas células, por lo menos sanguíneas. ¿Sí? Puede ser cualquier otro. Entonces, aparece por procesos de depresión hidrostática aumentada. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca objetiva. Si el paciente tiene eso. El que vimos recibe el táctil. Entonces, va a ser una insuficiencia cardíaca objetiva. O la otra opción es que tenga una obstrucción de venas o asos linfáticos por tumores intratorácicos. La segunda opción es que tenga un tumor en el tórax. Un timómalo mejor. Y va a generar una obstrucción y va a eliminar líquido. Y la tercera... No. Ahí está. Ahí está. Y el exudado puede ser una gama infinita de opciones. Dos formas de clasificarlos. Déjenme ver algo. Ya. Dos formas de clasificarlos. Como el exudado séptico y aséptico. El séptico es el infeccioso y el aséptico es el no infeccioso. O la otra forma es esta. En que va a ser seroso, fibrinógeno o supurativo. Asumiendo que el supurativo probablemente sea el séptico. Si yo les digo siempre la palabra séptica, 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 recuerden que está hablando un poco infeccioso. Entonces, si yo les pongo en la prueba, el paciente tiene sepsis, ustedes me van a decir, ah, y tiene líquido en el tórax, ah, un exudado supurativo o un exudado séptico. Porque yo les puedo decir, bueno, y si fuera una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, por un trauma, pero no es séptico. A este paciente, perdón, lo acuchillaron. Lo acuchillaron, pero el cuchillo justo iba estéril. Un cuchillo quirúrgico. Van a ver células mitrófilas, ¿no es cierto? Pero no van a ver una infección de formelio. Y eso es supurativo, porque los mitrófilos también van a las zonas inflamatorias. Pero no es séptico. Entonces, el séptico siempre va a ser supurativo. No así, el supurativo siempre va a ser séptico. ¿Está claro? El séptico puede ser supurativo, va a ser supurativo, pero supurativo en casos muy especiales no va a ser séptico. Ahora, en general sí, porque si tiene el eutrófilo, es supurativo. Y estos dos, el ceroso y el pirinógeno, son los que se conocen como exudados asépticos. Por lo tanto, vamos a tener el ceroso, que va a ser cuando tenemos bajas proteínas, con muy poca celularidad, y el pirinógeno es con grandes cantidades de proteínas y pirinógenos que pueden venir de la pirina. Por ejemplo, la peritonitis infecciosa ferina es un líquido amarillo, no es supurativo, no hay neutrófilo, pero es hay grandes cantidades de proteínas, por lo tanto, se viene un exudado pirinógeno. ¿Ya? Eso. Pero generalmente se le llama exudado séptico, por si acaso. Entonces, esto lo tienen en su paper de lectura, el compadre un resumen, es que es muy fácil, como les decía, porque acá están los límites. Entre 1000 y 7000 células, transuado modificado. Sobre 7000 células, exudado. Proteínas sobre 3, exudado. Proteínas entre 2, 5 y 7, transuado modificado. Proteínas menor a 3, transuado. ¿Ya? Pregunta de prueba también. En lo mismo memoria, no en realidad, pero es. ¿Qué es lo que es el kilotórax? Otro tipo de exudado. El kilotórax se le llama cuando tenemos un líquido que es quiloso. El quino viene de los kilomicrones. Los kilomicrones son proteínas, lipoproteínas que transportan el triglicéridos. ¿Se han notado? Sí. Ah, ya. La hoja está en dos. Sí. Vienen de los kilomicrones y los kilomicrones vienen del intestino, que es como se transportan los triglicéridos de cadena grande. Es un líquido del sistema linfático. Sí. Exactamente. El sistema linfático va del abdomen, pero el sistema linfático torácico. Entonces, yo digo tórax, no hablando de tórax, ¿cierto? Kilo es sistema linfático tórax. Entonces, ahí viene todo lo que es líquido linfático, pero este viene por alto obtenido en kilomicrones. Los kilomicrones, como les decía, son las lipoproteínas que transportan triglicéridos desde el intestino. Eso es fisiología. ¿No conocen los kilomicrones? ¿No? Ya, muy rapidito. Cuando nosotros comemos, las grasas, si han visto, existen las grasas de cadena mediana, corta y larga, y grande, ¿no es cierto? Los ácidos grasos de cadena corta pasan directamente del intestino al sistema aporte y al hígado. Pero de cadena grande, mediana y más de cadena grande, no pueden hacer eso, porque con esos nombres son muy grandes. Entonces, se forman lo que se llaman micelas y se forman los kilomicrones. Y eso lo que hace es, van por los lados pasos linfáticos, dan la vuelta y terminan yendo al sistema aporte de manera indirecta. Y ahí se abre, lidera los triglicéridos, lo hace el brazo y van al sistema sanguíneo. Entonces, cuando uno ve el kilotórax, si yo les digo, esto tiene grasa, ¿de qué color? Yo debería ver un kilotórax. No, porque la grasa, ah, pero ¿qué dice la grasa? Sí, con la grasa amarilla dice usted. No, la grasa no es amarilla, ¿qué color es la grasa? Blanca. Blanca, ¿no es cierto? Leche. Entonces, esto es lo que se conoce como contenido lechoso. Usted va a sacar y va a ver leche. Ni siquiera puso. Leche. La otra, se puede generar por una obstrucción del filo colinfático. Si tiene un tumor en el conducto linfático, se va a generar por tumores, por traumas, infecciones, la hidrofilaria, que es un parásito que no está en Chile, hasta ahora, que es un parásito cardiológico y puede ser también espontáneo. Enfermedades inmunomediadas espontáneas, también va a generar grado de kilotórax por afección del alimento. Y eso usted lo va a ver por un líquido lechoso o filoso, que es grasa. Entonces, si usted analiza esto, van a tener altas concentraciones de grasa, grasa de grasa. ¿Ya? Entonces, tres tipos de secuestros líquidos. Kilo, exudado, transudado. El transudado, dos diferencias. Puro o modificado. El puro, claro. Claro, transparente, claro. Aumento de presión hidrostática. Esa es la causa. El modificado tiene un poquito más de proteínas, puede ser un poquito más turbio, y eso puede hacer ocurrir cuando tenemos baja la presión cótica, y por lo tanto sale más líquido, o una alteración cardiológica directa. Después pasamos a los exudados. Dos formas de clasificarlo. Séptico o acéptico. El séptico salió pus. El gato mordido salió pus. Por lo tanto, ese paciente es séptico y es sucurativo. Y la otra es el acéptico. Por ejemplo, un gato con pif. Es un líquido amarillo con mucha proteína, pero no hay una infección de promedio. Y un acéptico se puede clasificar también como celosos o fibrosos. Cerosos de una cantidad de proteínas o fibrosos sin fibrina. La fibrina muchas veces viene de fallas congestivas derechas. Y son líquidos que no fabulan, por si acaso. No, es un dato, le dame este medicino a todos. Usted sabe, ya, de un cuarto de día igual. Cuando usted saque un líquido y usted vea que hay sangre, ¿cuál le interesa entre si es sangre fresca o es un exudado? Yo le digo, yo saqué el líquido de ese perro. Y parecía sangre. ¿Cómo sé si es sangre o no es sangre? Porque coagula o no coagula. Si es sangre fresca porque se me rompió un vaso sanguíneo, va a coagular. Si no coagula, entonces ese líquido no vino con fibrina y por lo tanto no va a coagular. Yo lo hago así y está una hora sin coagular. Así saben si un líquido es un tipo exudado por una ruptura y tienen que operar el tiro y cerrar ese vaso arterial o tranquilo que es crónico y probablemente es una falla cardíaca. Pérdelo. Es un dato muy rosa. Fiebre e hiperpermina. La última parte. Sabemos que los líquidos pueden ocasionar fiebre. Si yo te digo que tengo un hipo exudado, un hipo exudado séptico, lógicamente voy a tener fiebre. Pero si tengo por ejemplo un PID que no es séptico, a lo mejor voy a tener fiebre. A lo mejor si tengo un paciente cardiogénico con la citri, no voy a tener fiebre. Pero voy a tener hipertermia. Ese paciente está con un distrés respiratorio sincrónico, como les dije recién. Está respirando así. Me cuesta respirar cada día más y la temperatura va a estar en 38. Va a estar en 39, 39, 5. Pero eso en fiebre, no. Porque la fiebre es cuando tenemos problemas en la disipación de calor. Perdón, la hipertermia. La hipertermia es cuando el problema es la disipación de calor. O produzco mucho o elimino poco. Si eso pasa un punto de fiebre, voy a pasar a la fiebre. Y aquí van a ser alteraciones que van a modificar de manera bruta la pérdida o producción de calor. Vamos a hablar en caninos y felinos, fiebre con temperaturas sobre 39, 5. Recuerden que los reptiles tienen el poder de temperatura, los caballos de escuillares de temperatura tienen, no somos que es la misma. Pero especies son distintas a la temperatura. Por lo tanto, perros y gatos van a tener solo los 39, 5. ¿Quién tiene más temperatura? ¿La raza pequeña o la raza grande? ¿Quién tiene más temperatura? ¿La raza pequeña o grande? ¿La pequeña o por qué? ¿Por qué yo le digo, el pequeño tiene 29, 5 y el grande tiene 38? ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Por qué el perro pequeño tiene temperatura más alta que el grande, por ejemplo? ¿Tiene menos de 10,5? ¿Por qué no te lo recorre? No, es por el metabolismo. El metabolismo es mucho mayor en razas pequeñas y en razas gatos. ¿Es como el coligrino? Por lo tanto, aumenta el metabolismo, produce calor y va a tener temperaturas más altas a razas pequeñas. Igual que los gatos. Los gatos tienen temperaturas cardíacas muy altas. También tienen un metabolismo muy acelerado. Y la temperatura generalmente no va a ir a 38. Va a ir siempre a los 39, 39, 100. Entonces, ¿cuáles son los factores de producción de calor? El metabolismo basal, la radiación solar, la actividad física y la alimentación. Alimentos calóricos. Perros obesos. El perro obeso es claramente hipertérmico. Por eso ese perro jalea. Y es la pregunta, la consulta clásica en el verano. Clásica. El perro está jaleando y usted busca el corazón, la salud y la tía. Y alguno busca la enfermedad de Cuchy y usted se jalea. Ese perro es gordo y por eso jalea. Listo. No hay que circunstan. Entonces, el contrario de la temperatura va a ser. ¿Qué aumenta la temperatura? La oxidación de alimentos. Alimentos calóricos. La circulación. Si está corriendo, hay mayor circulación. La actividad muscular y la respiración. Si el perro jalea para eliminar calor, a su vez el jaleo produce más calor. El perro es un paciente que va a producir mayor temperatura. Por eso les decía que el paciente con líquido del tórax va a jalear más y también va a producir más calor. Y creo que va a eliminar medios como la convención, producción, radiación y evaporación. Cuarto básico, así que no lo vamos a hablar. ¿Dónde se regula el calor? La temperatura se va a regular en hipotálamo. Y esto se va a regular en distintas partes. Hipotálamo posterior o hipotálamo anterior. La respuesta del frío va a ocurrir en hipotálamo posterior, mientras que el anterior se va a estimular por el calor. O sea, si yo tengo calor, voy a estimular el hipotálamo anterior. Si tengo frío, voy a estimular el hipotálamo posterior. Y ¿qué es lo que voy a hacer? Fácil. Si yo estimulo el anterior, va a ocurrir ¿por qué? Porque tengo calor, por eso temblor. Y eso va a generar decaer vaso de inatación, sudoración y temblores. Por lo tanto, en ese sentido, vamos a tener todos los mecanismos para perder calor. Y eso va a ocurrir en el anterior. Entonces, si yo tengo un trauma o un golpe encefálico, esto se va a alterar y ustedes pueden ver a un paciente con calor. Incluso con piel. Solo con piel. ¿Puede se va a ser una atracción, sudoración? Ah, sí. Muy bien, yo me quiero bien. El posterior produce temblores. Porque el posterior es para el frío. Sí. Como les dije, la primera clase grave menos alto. Si me equivoco, esto es lo que haces. Como ahora. Sí. El anterior entonces produce vaso de inatación y sudoración. Y el posterior, que se estimula para el frío, va a producir temblor. ¿Con los otros? ¿Ya? Entonces el T, ¿qué va a producir generalmente? Hipertermia. ¿Ya? Fiebre. Y eso es perjudicial para un T. Porque si yo tengo fiebre e hipertermia, también voy a generar mayor irrigación en el sanguíneo. Y un cerebro con T no puede recibir irrigación porque trabaja más y se empeora. Por eso es que hay muchas terapias desde, que no tiene que ir con esto, pero que la idea es bajar el metabolismo del cerebro y por eso se enfían. La terapia es enfriamiento clásico. Que no se hace mucho en veterinaria, pero en humanos los congelan casi para apagar el cerebro. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la patogenia de la fiebre? Porque la fiebre es patológica, nunca es fisiológica. La hipertermia es fisiológica. Las patogenias son infecciones, traumatismo, neoplasia, accidentes vasculares, autoinmune o metabólica dura. O sea, todo genera fiebre. Y aquí se lo recalco. Todo genera fiebre. Es un grave error que usted, por fiebre de antibióticos, es el error más frecuente que tenemos. Usted dice, tiene 41, perfecto, metabó el antibiótico. Y si tiene un tumor, si tiene un accidente vascular, si tiene un autoinmune, si es un traumatismo no infeccioso, ¿de qué le sirve un antibiótico? Por lo tanto, hay que tener ojo ahí. Nunca da antibióticos con fiebre, a menos que tenga el foco infeccioso identificado. Si no va el antibiótico, está contraindicado. ¿Cuál es la fisiopatología de la fiebre? Y la idea de hacer la clasidad es esta, el resto de la pura medicina o fisiología. La fiebre se va a producir por agentes pirógenos que van a generar, o patógenos que van a generar un aumento de la sustancia que se llaman pirógenos endógenos. Un pirógeno es un mecanismo que estimula la producción de, que estimula el aumento de la temperatura. Es un pirógeno. ¿Ya? Y pirógenos son principalmente lo que son las citoquinas inflamatorias. ¿Cuál es? La 1, la 6, el interferón, el factor de necrosis tumoral. Por eso, por eso, es que si yo les digo, ya, yo tengo un tumor, un tumor no es una infección, pero un tumor va a estimular la interlugina inflamatoria. Por eso el tumor crece, por eso se dematiza. Si yo tengo un traumatismo, aumenta. La enfermedad autoinmune, autoinmune es el sistema inmunitario activado, sobreestimulado, también va a generar estos pirógenos endógenos y va a generar fiebre, pero aquí no hay infección. Por lo tanto, esto, el estímulo de cualquier cosa que estimule el sistema inflamatorio, va a generar fiebre y no necesita antibióticos, por si acaso. Entonces, los pirógenos pueden ser endógenos o pueden ser llamados exógenos. Díganme. ¿El peso de fiebre se llama cuando es generalizado o puede ser que en una zona? ¿Cómo un golpe? ¿Cómo en una zona? O sea, por ejemplo, en un golpe, que a veces hay aumento de... Ah, no, fiebre, en términos fiebre siempre es generalizado porque se afecta por la protaglandía del hipotalón. Si no, no es fiebre. No sé cómo se puede llamar el aumento de calor local. Pero siempre es fiebre cuando es generalizado. No hay fiebre local. Ah, es un mal término coloquial, por si acaso. La fiebre siempre es generalizado. No existe la fiebre local. ¿Por qué? Porque como les decía, el diagnóstico de fiebre es por alteración hipotalámica, por si acaso. Entonces, los pirógenos, cuando yo les digo endógenos o exógenos, siempre, siempre van a terminar acá. Pero yo les digo que son exógenos cuando, por ejemplo, por una infección, un trauma, un agaflazo, un accidente, voy a estimular a los endógenos. Y los endógenos, yo les digo, pirógenos o endógenos primarios, cuando esto no es necesariamente estimulado por nada externo. ¿Ya? Lo vuelvo a repetir. Los pirógenos son los que aumentan la temperatura. ¿Cuáles son los pirógenos endógenos? Estos. Pero estos se pueden estimular por pirógenos exógenos o por pirógenos endógenos. Propiamente tal. Entonces, si yo tengo un trauma, es un exógeno. Pero yo, el trauma, un paciente acuchillado, no es que el cuchillo vaya a generar la fiebre. El cuchillo va a estimular al endógeno va a generar la fiebre. O sea, yo me salto un mecanismo o lo hago directamente acá. Cuando se estimula un pirógeno endógeno sin necesariamente el exógeno, todo lo que sea interno. ¿Qué cosa? Bueno, una enfermedad autoinmune, por ejemplo. ¿Ya? Eso. Es como el principal. No tengo a darle la cabeza a otro, así a la rápida. Pero es un enfermedad autoinmune. Hay que tomar el sistema inmune y no tiene ningún estímulo exógeno. ¿Ya? ¿No tenemos claro eso? No confundimos. ¿Qué es lo que es el pirógeno endógeno? El pirógeno endógeno va a ser una proteína que por diferentes actividades que es infeccioso, ya sea en el tuberismo u otro, va a producir todas las estímulas inflamatorias. Y las células inflamatorias van a generar la citoquina, la interluquina, todo lo que creen. ¿Ya? Esto ya. Con la realidad vamos a ver eso. Lo mismo que hemos hablado con este rato. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo un macrófago. Ese macrófago, esto es puro inmuno. Recuerden que el macrófago va a exponer al factor, o sea, a ver, perdón, no me equivoco. Tengo antes que esto que no lo puse, voy a tener una célula presentadora antígeno. ¿Ya? ¿Cuál es la principal célula presentadora antígeno? La principal célula presentadora antígeno. ¿Usted quiere ser inmuno? No, no, no. ¿Pero usted me habla de la hidratura, el macrófago? No. El principal presentador antígeno son las células dendríticas. Las mayores presentadoras. Entonces, ¿tengo una bacteria? La célula dendrítica la presentó. ¿A qué se la presentó? Bueno, por ejemplo, a los linfocitos B, los linfocitos T. ¿Qué hace el linfocito T? El citotóxico, que es CD8, va a excluirla. ¿Y quién va a sacar todo eso? El macrófago. Por eso esto es un paso previo a todo eso. ¿Por qué cartón? El macrófago. Y el macrófago va a estimular citoquinas inflamatorias. La 1, la 6, que son las principales. Y esas, ¿a dónde van a ir? Y de la masa. ¿A dónde va a ir? Al hipotálamo anterior. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una inflamación, vamos a ir al anterior. El anterior va a aumentar la síntesis de prostaglandinas. Y las prostaglandinas, ¿qué van a generar? Aumento en el checkpoint de temperatura. En vez de ser normal para mí, 39.5, va a ser 41, 42. Si yo aumento ese checkpoint, entonces lo que ocurre es que mi organismo, entre comillas, piensa que es algo fisiológico. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el metabolismo y genera vasoconstricción periférica. Si yo aumento el metabolismo, voy a aumentar la producción de calor. Pero si yo tengo vasoconstricción periférica que ocurre, no elimino el exceso de calor. Por eso es que ustedes están temblando muchas veces, porque si se fijan, las manos están heladas, pero tengo fiebre. Eso tiene que ver con que la prostaglandina generó una vasoconstricción a nivel periférico y eso ha generado la fiebre. O sea, la fiebre donde se produce es hipotálamo. Que es lo que va a generar aumento de la prostaglandina. Lo que va a generar la prostaglandina, va a generar un aumento en el metabolismo, con mayor producción de calor y evita la amérdida. Ese es el mecanismo por el cual se produce una fiebre. Esto va a generar un aumento en el control de la temperatura. Por lo tanto, lo patológico pasa a ser fisiológico. Por eso el organismo se protege de la fiebre. ¿Profesor? ¿Entonces hay receptores en hipotálamo anterior para el leuc... la... el diseño y... ¿El leuc... ¿La tecuta? ¿El leuc... ¿Para el leuc... ¿Interleuquía? Sí. Todas las citopinas inflamatorias en hipotálamo anterior van a estimular la mayor producción de hipotálamo anterior. ¿Eso es lo que le llega a hipotálamo? Sí. La citopina. Y ahí se produce más hipotálamo, aumenta el punto de control y genera más calor y tiene menos calor. Ahora, la fiebre no es tan inocua. La fiebre produce daño. Por eso produce daños celulares directos, por ejemplo, la citopina inflamatoria, puede generar una respuesta inflamatoria sistémica y estamnismas, puede generar daño de permeabilidad, lo que hablamos recién en edema. Puede generar daño de membrana, daño de permeabilidad, todo esto lo genera la citopina inflamatoria. Y a nivel sistémico puede generar carlocación más que no intestinal. Perro con fiebre, perro con diarrea. ¿Dónde tiene la diarrea? ¿Dónde tiene la diarrea? ¿Dónde tiene la diarrea? ¿Dónde tiene la diarrea? Si no es intestinal, no comió nada, ¿por qué tiene diarrea? Bueno, una de las causas es por las fiebres. Mucha citopina inflamatoria daña los órganos lábiles. Y uno de los más lábiles en nuestro cuerpo es el intestino. La otra causa es la hipoxia, pero para ahora, para el fin de esta charla, es la fiebre. La hipertermia, el calor, lógicamente es citotóxico, por eso hay que eliminarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es citotóxico? Porque recuerden que todas las actividades enzimáticas, todas las actividades mitóticas, todas las actividades celulares, tienen que tener una temperatura estable. Si va a afectar la temperatura, no va a haber daño a esa célula y va a morir. Por eso, las células se congelan, los experimentos se congelan, porque me invito a citotóxico y todo eso, que hay que ir a nivel de reducción. Y a nivel enzimático, si yo subo mucha temperatura, no se va a producir o se va a dañar la célula, y no va a haber formación enzimática. Todo esto es daño celular, enzimático, mitocondial. Efectos locales. Si yo tengo una hidratación capital, la gente tiene fiebre, se puede ponerlo organizar, y eso también tiene un daño en ese caso y generar edema. Hay gente que, por ejemplo, puede tener fiebre, y va a generar, si ustedes tocan acá, va a estar blanco y no va a ver su azúcar local. Eso es prueba. Defectos sistémicos. Bueno, la hipertensión, como les decía, la hidratación bacteriana, daño a nivel renal, generalmente va a generar una altercita de afectación irregular, con daño a la nucia de vitamina, cardiológico, más hidratación, que va a generar la oxigenación. Hipotensión, porque la situación debe arrascar mucho más. Disfunción neurobiológica cognitiva, aquí no le ha pasado bien mi piel y está volado. Trasabilidad hepática, el hígado, el chuchillo, igual que el intestino, y aumenta mucho la trascinidad hepática. Y esto es importante. Coagulopatías, tomocitopenia y falla multiorganica. Coagulopatías. La coagulación, al igual que lo que dije recién, la quiega semática, la mitocondria, la coagulación necesita una temperatura. Si la temperatura está alterada o muy alta, va a generar hemorragias. Por eso un paciente con fiebre constante y muy alta, genera hemorragias. ¿Ya? O ya que sí es hemorragica, que es un sangramento de hemocés. El NUS es el mitrógeno ureico-sandino, que se produce del hígado y lo termina eliminando el riñón. Si el riñón no lo elimina, porque tiene un daño, va a aumentar. Y la creatinina se produce a mi mismo cura. ¿Se sabe en cuánto tiempo puede estar un animal con fiebre? ¿Se sabe en cuánto tiempo puede estar un animal con fiebre? Nunca lo digo. No sé cuánto tiene que estar un animal sin fiebre, lo que sí le ha conocido, es cuánto puede aumentar un animal. Se sabe que hasta 41 grados Celsius, no sé por cuánto tiempo, un paciente no queda de alto riesgo. Pero cuando sube los 40 grados hacia arriba, el paciente tiene una mortalidad postura rápida. Entonces el paciente se va a bajar rápido, va a morir. El tono de calor que el típico ocultó, que en el verano llegaba, va a sacar a pasear a las 12 del día, llegaba con temperaturas sobre 22, y ese paciente tiene daño pulmonar. ¿Por qué? Porque dijimos la extravasación. ¿Hipertermia lo mismo que es térmico? ¿Hipertermia lo mismo que es? 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 ¿Hipertermia es fisiológico? ¿Quiero uh... temperatura aumenta, el tono térmico es más allá de la piel y la inscripción del sol pero de una alteración vascular, quie la temperatura excesiva y el paciente tenraba su flecho. No sé qué anuales, pero eso te lo vas a hacer. Y hay un fallo. ¿Qué es esto? ¿El aspecto de la fiebre ayuda en la alimentación activa? Las fiebre con la inmunidad activa. ¿Cómo es eso? Porque uno ve que cuando tienen infecciones, tienen fiebre, hay un proceso como... ¡Ah! Ya lo entiendo. Sí, pues lo que hace la fiebre es que la fiebre en la primera instancia, en la primera instancia, la fiebre ¿qué es lo que es? Es una expresión, una expresión del efecto inflamatorio del organismo. Por lo tanto, no es que la fiebre sea buena, es que es una consecuencia. Por lo tanto, va a pasar sola, probablemente. Entonces, no es que usted no baje la fiebre por sacar, pero baje ya, sí, hay que tener 5 medios que baje la fiebre inflamatoria. Estábamos con baños, por ese tipo de cosas. Pero usted, por ejemplo, si toma un parasitamol que es antiinflamatorio, que es una fiebre para manejar la infección leve, usted está evitando que el cuadro pase. Es una fiebre, no es que sea buena, es una consecuencia de un poder inflamatorio. ¿Qué va a pasar sola? Sí, pues si usted tiene una fiebre y dos fiebres, va a pasar sola. Pero usted puede bajar esa fiebre, sí, la puede bajar, pero nunca con parasitamol. Porque si usted toma un parasitamol, Porque si usted toma un parasitamol, porque si usted toma un parasitamol, pues le va a pasar sola.